En nuestro segmento rumbo a Garondelet, damos paso ahora a Giovanni Andrade. Él es candidato a la presidencia por Unión Ecuatoriana, quien nos explicará su plan de gobierno y también nos hablará sobre su campaña electoral. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días, señora Andrade. Alberto Franco lo saluda. Alberto, muy buenos días. Qué gusto estar en este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Le rogamos respuestas más bien cortas para poder abarcar la mayor cantidad de temas. ¿Ok? Vamos. Usted plantea promover beneficios tributarios para los sectores económicos. ¿Cuáles serían? Bueno, necesitamos tener bien claro el asunto de lo que vamos a dar al inversionista, sobre todo al emprendedor, al empresario. Los beneficios tributarios son de acuerdo al número de empleos que genere el empresario o la persona. Necesitamos saber en qué rango va a apoyar hacia las finanzas del Estado ecuatoriano. Y es muy importante saber qué hace también este empresario. Por ejemplo, nosotros tenemos un grado de participación hacia los empresarios que es la descomoditización. ¿Qué quiere decir? En el cacao tenemos que descomoditizar y esto generaría más. Pero los empleos que tienen ahora y que realmente suben de uno a dos trabajadores, eso no va a tener beneficios. Necesitamos ver con otra cara el país. O sea que entonces usted establecería franjas de reducción de tributos, aranceles y aranceles. Bueno, sí, tendríamos beneficios en los impuestos. Yo quiero hablar sobre los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto a la renta dejará de ser pagado durante dos o tres años cuando la inversión es fresca y nueva. Esto tenemos de garantía nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay muchas empresas que ya están en el país, pero que desde hace mucho tiempo lo que han hecho es despedir empleados y no contratar empleados. Por la pandemia hemos visto muchos empresarios que han decidido sacar de sus líneas a gente que ha estado mucho tiempo. Aprovecharse de la pandemia para poder librarse de empleados que han estado largo tiempo en su empresa. Esto no lo vamos a dejar. Y por eso es que el beneficio tributario va a estar fijado y va a estar dado más hacia los que van a invertir. Si usted también es un empresario y decidió invertir y potencializar su empresa, bueno, tendrá todos los beneficios necesarios. Usted también plantea la inclusión en el trabajo de jóvenes entre los 18 y 30 años mientras estudian. ¿Esto implicaría reformas legales? ¿De qué orden? ¿A qué leyes? ¿Se plantearían como incentivo o como obligación laboral? Claro que sí. No. Vamos a obligar. Obligar, obligar, o sea, es un mandato que el pueblo ecuatoriano decida en las urnas una consulta popular para cambiar las leyes necesarias a través de la Constitución, ¿sí? Reformas de la Constitución. Cuando hagamos las reformas necesarias, entonces vamos a tener una mejor visión. ¿Qué es lo que sucede ahora? Nosotros vamos a ver con otros ojos a nuestro Ecuador, hermoso Ecuador. En el momento en que nosotros tengamos clara la circunstancia del cambio de leyes y las reformas, haremos que los estudiantes también por medio de sus universidades o de sus institutos de carreras técnicas puedan hacer pasantías desde el primer día que tengan su estudio. Necesitamos que el empresario acoja a estos estudiantes para que tengan experiencia. Lo más importante dentro de una carrera es la experiencia que pueda tener. Hablaba con dos estudiantes de medicina el otro día aquí en Guayaquil y me decían que no saben cómo poner una inyección. Y es obvio, necesitan una experiencia y por eso las prácticas necesarias. Ahí le pongo el comercial de la Universidad Católica. Los de primer año de la Universidad Católica sí saben poner inyecciones. Pero bueno, otro es el tema. Usted habla de potencializar la deuda soberana. Lo sé, pero tenemos que ser todos. Usted habla de potencializar la deuda soberana. ¿En qué consiste? Correcto. Bueno, yo tengo un plan desde hace unos 15 años estudiado y analizado. Es una gran refinería latinoamericana de oro. Como podemos ver, las economías de los países están marcadas por una reserva federal. Nosotros en Ecuador jamás hemos tenido reserva federal de oro. Si hemos tenido oro certificado en algún país. Les doy un ejemplo. Ahora el Banco Central compra oro a los productores nacionales. Ese oro no puede ser una reserva federal porque no está certificado. Por lo tanto, lo sacan hacia Suiza. En Suiza lo refinan y lo dejan allá porque el contrato es muy claro. Una vez que lo refinen y lo certifiquen, no puede volver el oro hacia el país de origen. La razón por qué esto ocurre es porque la certificación tiene que tener normas internacionales y esas normas dicen que cada seis meses tienen que estar pesando el oro y certificarlo. Acá regresa solo simplemente un papel en el cual nos dicen que tenemos un oro en alguna parte del mundo certificada, pero no tenemos el oro físico. Por lo tanto, la reserva que nosotros necesitamos es física y por eso la refinería latinoamericana de oro. Hemos conversado con algunos países de Latinoamérica y pienso que se alinearían para vender todo el oro que producen y lo dejarían en la refinería en Ecuador. Me preguntará, ¿con qué vamos a hacer esto? Ya tengo los inversionistas. 362 millones de dólares para la refinería. Y aparte de eso, tengo el dinero de los inversionistas que vendrían a poner para comprar el oro de toda Latinoamérica. Luego de eso, se llevarían ellos el papel como certificación. Usted también plantea fomentar la aplicación de la inteligencia artificial. Para esto se requiere formalizar reformas definidas en el campo de la producción, intercambios tecnológicos fundamentalmente. ¿Hacia dónde miraría usted? ¿Hacia la China? No, hacia la China no miraría. La China es un productor. La China es maquila. Nosotros necesitamos genios que provean de la tecnología necesaria a nuestro Ecuador. ¿Qué es lo que tenemos? Damos un ejemplo. En la parte agraria. Nosotros tenemos un grupo de personas especializadas en los Emiratos Árabes que tienen cómo desarrollar una cultura de sembríos en los cuales no entran químicos, no hay contaminación, en los cuales es por goteo, en los cuales tienen todo computarizado y digitalizado para que desde la casa del agricultor se pueda mirar a través de los drones y las cámaras donde falta el agua necesaria y puedan con un botón hacer que eso genere el agua. Me dirá, es que en este país no tenemos los recursos necesarios. Bueno, tenemos que hacer también la parte financiera. Tenemos la Bolsa de Futuros en Chicago, la cual nos proveería el dinero necesario para poder sembrar, cultivar. Pero más que todo eso, las plantaciones ya estarían compradas internacionalmente y el agricultor podría producir no solo para dentro del país, sino para hacer una exportación masiva de nuestros productos. Es importante la tecnología en todas las ramas, en la minería, en la medicina, en todo lado. Sumamente interesante. Le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana, señor Andrade. Le deseamos un muy buen día y dentro de los próximos días pues trataremos de seguir conversando sobre el resto de planes, proyectos y proyecciones que usted tiene. Un muy buen día. Gracias, Alberto. A las órdenes y solo simplemente a esos estudiantes que nos ven a través de esta radio, TV, que piensen bien su voto. Necesitamos cambios reales, propuestas reales. No necesitamos alguien que nos venga a vender sueños. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.